Y lamentablemente esta persona pues pierde todo ese dinero, estamos hablando de casi 400 mil dólares. Pero el tema no fue tanto el dinero, ¿sabes? Sí. ¿Qué fue? Pues que él vio que esa pérdida eran 30 años del trabajo de sus papás. Ahora, mercados financieros sin información es sumamente riesgoso. Es muy, 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 muy riesgoso. Yo conozco historias de terror, Jorge, que de verdad no sabes. De gente que se cae en la quiebra, gente que ha perdido la vida. ¿La vida? Compárteme una historia de las más fuertes que te haya tocado ver. Es algo delicado, Jorge. Y esto mucha gente no me lo cree, pero pasó. Yo conocí a una persona en Europa que por uno de mis maestros tuvimos clases. Entre alumnos nos conocimos. Esta persona estudia trading durante 4 o 5 años con mi mismo maestro mentor. Y le empieza a ir bien. Es decir, empieza a tener resultados después de un cierto tiempo de estar estudiando, practicando. Sus papás se jubilan. Ella hace cuenta que su papá era médico y su mamá era enfermera. Se jubilan después de 30, 40 años de trabajar. Es decir, mucho tiempo. Y a este cuate que lamentablemente se quitó la vida, se le hace fácil tomar ese dinero. Y dice, oye, papá, mamá, pues en vez de que lo metas al banco y que te paguen muy poquito rendimiento, pues mejor yo te lo trabajo y te puedo dar un poco más de rendimiento. Acceden los papás. Y además, pues este cuate empieza a trabajar el capital de sus papás. Le empieza a ir medianamente bien. Y pues lamentablemente se aloca. Viene una noticia muy fuerte de mercados financieros. Algo pasó. En mercados financieros cualquier noticia, cualquier día puede provocar que los mercados se vuelvan locos. Y lamentablemente esta persona pues pierde todo ese dinero. Estamos hablando de casi 400 mil dólares. Pero el tema no fue tanto el dinero, ¿sabes? ¿Qué fue? Pues que él vio que esa pérdida eran 30 años del trabajo de sus papás, de su familia. ¿Qué crees que pasó? Se deprimió. No aguantó el dolor. No aguantó la decepción primero de él. Él no pudo decirle a sus papás lo que pasó con su dinero. Deja una carta. Papá, mamá, perdónenme. Y se quita la vida. Es algo muy, muy, muy fuerte. Lo que quiero llegar con esto es que es una lección que deben tomar todos a la hora de querer involucrarse en esto. Por supuesto no tiene que llegar a esos límites. Pero puede llegar a esos límites. Cuando fue la crisis del 2008, por ejemplo, la crisis hipotecaria de la subprime, de los bancos. No sé si estás un poco enterado de ello. Mucha gente se quitó la vida. Porque perdió todo lo que tenían por invertirlo en mercados financieros sin ninguna información o una dirección. Entonces sí, Jorge, puede llegar a esos niveles, lamentablemente.